Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ¿Qué le puede decir a estas alturas al agricultor que vea una esperanza al tener a un ingeniero agrónomo que conoce de la tierra? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para el agricultor? El mensaje que le puedo dar es que no se sientan abandonados, que prácticamente vamos a retomar lo que es la parte productiva y pecuaria, vamos a fortalecer al 100%, esa es palabra mía, lo digo de todo corazón, yo vengo de toda mi vida, soy ha sido agricultor, entonces que no se sientan abandonados, vamos a trabajar al 100%, vamos a cumplir los sueños, las metas y los objetivos.